Bueno, vamos a hablar con nuestro amigo, con nuestro amigo, habla como dice. Pues nada, pues vamos a entrar y a ver lo que pasa, obteniendo datos de la guerra. Vale, pues nada, parece ser que tenemos que hacer misiones, tenemos que avanzar. Sería prudente examinar los modificadores de una misión y planificar en consecuencia. Al parecer, las fuerzas de IMA de la región usan tecnología criogénica. Equipe cualquier protección contra el frío para aumentar sus probabilidades de éxito. Vale, R2 para ver el icono de misión. Ah, vale, esperar. Vale, pues nada, iniciamos misión. Y a ver si nos dejan ir. Nunca mejor dicho. Y ahora a ver si me aclaro de aquí. Iniciar misión. Vamos, let's go. Elegimos. Y va, que chuta. Compañero Hulk y somos Kamala. Vale, Hulk, hay que encontrar el enlace de Red Neuronal. Quizá el señor Stark encuentre más imágenes de lo que le pasó al Capi. O eso espero, al menos. Nada, tenemos que bajar al destino y cosas de esas, ¿sabéis? Pero bueno, vamos con Kamala, vamos viajando, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y como veis, aunque parezca mentira, es una pantalla de carga bastante larga. Todo hay que decirlo. Pero bueno, es normal, te meten en una especie de mundo abierto. Aunque es un mundo abierto recortado. Pero te meten ahí. Así que es lo que hay, es lo que toca, chicos. Os voy a dar acceso a la frecuencia segura de Shield. Debería llevaros al bunker. Esperad, recibo interferencias. Algo ahí abajo está bloqueando el localismo. A ver si podéis averiguar qué es. Voy, voy. Con nada, let's go, chicos. Sí, sí. Nos estiramos. No lo pierdas de vista, Kamala. Y me han encontrado en el Headfront. Comandante Gil. Hola. Vamos por aquí. A ver si es verdad, Jarvis. Ahí arriba. Es una lanzadera de Ima. ¡Júntate a Ima! Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Esa obstrucción debería estar por aquí. ¿Es posible que deje caer algo útil a mi lado? Te he oído. Hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación. Ahí, vale, grande. Ahí, vale. Grande. ¡Ay, grande! Vamos. ¿Qué nos está disparando? Vale. Bueno, está disparando y nos está congelando, eh. A ver, colega. A ver si cae de una vez. ¡Pumba! ¡Cuidado! ¡Vamos, gigantón! Con Eva. Vamos. Vamos. Ahí. Y ahí. ¡Vámonos! A su casa. ¡Vámonos! ¿Alguno más? Parece ser que no. Pues nada, vamos para allá. Caminando. Que tenemos que llegar a algún lado. Pues es que es una movida. Hay que ir por un montón de sitios, chicos. Realmente. Pues sí. Está chulo la nieve. No os digo que no. A ver si podemos ir un poquito más rápido. Y ahí hay una base. Vale. Pues nada, vamos por aquí. Imagino que tendremos que ir por aquí. Puede que hayan enemigos. ¿Qué habrá dentro del edificio de ahí? Si tiene curiosidad. Debería haber un mecanismo de cierre externo que puede usar para abrir las puertas. Ya, como un interruptor o algo. ¿Echamos un vistazo, Hulk? A ver si se pulsa. Porque ayer lo pulsé y parecía que no se pulsaban los botones, ¿sabes? Vale, 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 vale. Hoy sí. Vamos allá. Cogemos estas cosas, que siempre viene bien. ¿Qué le pasa a Hulk? No sé lo que le pasaba. Vale. Parece ser que lo hemos cogido todo. Nada, no se puede romper nada por aquí. Pues nada, vamos. Continuamos. Iba que chuta. Sí, puedes hacerlo. A ver si es verdad. Ahora tenemos que encontrar una especie de localizador o algo así. La verdad. Pero no sé muy bien cómo va. Hay un cofre con equipo cerca. Mirad, esto es para nosotros. Ahí hay unas máquinas. ¡Que empiece la fiesta! ¿De dónde me disparan? Pues nada, vamos para allá. Parece que no nos disparan más. Déjame llegar, hombre. Y aquí vamos directamente. No hay que esperar a nada. ¿Tú eres de los Avengers? Pues sí. Señorita Khan, un nodo de seguridad local de Ima está bloqueando la señal de sí. Necesito que me acerque todo lo posible al nodo para que pueda anular la interferencia. Vale. Vamos a acercarnos al nodo S. Jarvis tiene que hacer lo que sabe. ¡Vamos, chicos! ¡Jodemos con esto! ¡Cara! ¡Maldita sea! ¡Joder! Es que ¿quién me dispara, tío? Cada vez salen más enemigos. Es que cada vez salen más enemigos, colegas. Estoy trabajando en mejorar la señal. Permanezca cerca del nodo de seguridad. Ahí. ¡Vamos! ¡Cárgalo! ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelos! Ahí. Vale. Genial. Total maravilloso. Ahí. Venga. ¡Vamos! 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 ¡Y pa' su casa! Eh... ¡Vamos muy empatados! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Me van a...! No sé cómo lo voy a hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡En serio! No me lo creo. Vale. Es que no me lo creo. Y encima estoy congelado. Casi tengo el control del nodo de seguridad. Tardé solo un poco más. Y al ver si fueras un poquito más rápido te lo agrandirías. Si fueras un poquito más rápido simplemente, ¿vale? Vámonos. Ya tenemos el control. Por lo menos parte del control. Vale. 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 ¡Vámonos! ¡Grande! ¡Koleba! ¡Ahí! ¡A su casa! ¡Maravilloso! ¡A su casa! Mirad, chicos, por aquí, ¿eh? Encontrar el búnker de Zil es más difícil de lo que pensaba. Ni que lo digas. Pues nada, vamos. Estamos muy cerca. Mira, aquí ya está. Justo. Ahí ya estamos. Abrimos algo y a ver lo que pasa. Bien hecho. Esperemos que el enlace de red neuronal siga ahí. Ya verás que rápido vuelves a la normalidad. Gracias. Es bastante desagradable existir sin tener acceso instantáneo a toda la información del universo conocido. Vale, se abre la puerta. Qué bien. Vamos allá. Entremos. Y tiene la A de Avengers, chicos. ¿Qué se siente? Al no tener el enlace, quiero decir, es como perder la memoria. No estoy seguro de cuál sería el equivalente humano. Supongo que es como que te echen de la biblioteca. Ah, como cuando Ami me quita el Windows. Algo así. Posiblemente. Pero bueno, continuemos, chicos. A ver hasta dónde llegamos. A ver hasta dónde llegamos. Un cofre con equipo cerca. Pues no tengo ni idea. Si lo veo, lo iré cogiendo. Si no, pues nada. Mira, por aquí hay potenciadores o cosas. No sé si serán los cofres estos que nos cuentan. Vale. Bueno, puede que sea el cofre este. ¿No? Genial. Pues nada, hemos venido por aquí, creo. Vamos por acá. Y a ver si encontramos algo. Mira, vitalidad. Que todavía no sé dónde está mi vitalidad, por cierto. Y como no trae mapa, pues cualquiera se pone a buscarlo. ¿A ver que sí? Y bueno, esto da base de golpes. Mira, ahí está la... Esta de Seals. Pero me gustaría ver la otra zona. Claro, claro, claro. Me gustaría ver la otra zona. Que me parece que va a ser un salto por aquí. Por sacud. Debería haber un cofre con equipo cerca. Gracias, Jarvis. Hay dos cofres, no uno. Vale, genial. Maravilloso. Estoy investigando un poco todo. Ya sabéis. Y más en el mapa. No sé por dónde investigar, la verdad. Por aquí no hay nada más. Y por aquí... Nada. Pues nada, vamos a donde nos indican. Esperad un momento. Bueno, vale. Hay luz amarilla. ¿Por aquí habrá algo más? No lo sé. Pero bueno. Esto es un rompecajas. Por si acaso, voy a investigar un poco por aquí, por la parte de abajo. A lo mejor puede que haya algo interesante. En vez de ir directamente a lo que tengo que ir, investigar. Que yo creo que me saldrán ahora enemigos por doquier. Mejor investigar ahora. Saber lo que hay. Que no luego. Bueno, luego a lo mejor ni puedo investigar. Eso está claro. Pero bueno. Cosas de la historia. Por aquí... Aquí, mirad. Ahí pone sí. Así que imagino que será por ahí. Imagino, ¿vale? Pero bueno. Estoy mirando a ver si hay algún cofre más por aquí secreto, oculto. Que podamos trincar. Pero parece ser que no. Pues nada. Vamos a ver. Vamos allá. Y a ver qué es esto. Furia. ¿Qué está pasando? Quizá hayamos activado un sistema de seguridad de SIL clasificado. Avenger detectado. Hola. ¡Furia! ¿Cuánto tiempo? Nick, furia. Si me estáis escuchando, es que ha ocurrido lo peor. No estoy. Así que los necesito más que nunca. Sabía que SIL podía caer. Y me aseguré de que pudiera levantarse. Con los protocolos SIL, SIL se creó para proteger al mundo. En tiempos como estos, cuando todo parece tardío, es cuando tenemos que mantenernos firmes. Os pido un favor. Entregad estos protocolos a uno de los subdirectores. Y así SIL podrá. Timothy Alisus y Gil María. Suerte Avengers. Adiós. Guau. Vamos a coger todo. Y a ver lo que nos cuentan. Bueno, los cofres hay que cogerlos todos, chicos. Antes de activar cualquier cosa. Ya que me regalan cosas, en algún momento lo podré activar y hacerme más fuerte. Seguramente. Pero bueno, vamos allá. Vale. A ver. ¿Qué sale? ¿O no? ¿Qué narices pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Les habrán seguido hasta dentro. Protejan el enlace. Puedo cargar los protocolos a un servidor seguro. Hay que hacer que estos datos lleguen al Quimera. Podremos mantenerlos a raya. ¡Ese es el Espíritu! ¡Va, mano! ¡Golpea, golpea, golpea! ¡Y ahí! ¡Vale! ¡No! Cogemos cositas. ¡No! ¡Y ahí! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Oh, grande! ¡Maldita sea! ¡A ver, tú! ¡Eso no ha sido nada! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Golpeemos! ¡Vamos! 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 ¡Colega! ¡Jojojo! ¿Qué dice? ¡Tenemos tu...! ¡Bien hecho! ¡Shokagama! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Pues nada! ¡Parece que hemos completado la misión! ¡Pues sí! ¡Parece que hemos completado la misión! ¡Chócala! ¡Heroica! ¡El resumen de la misión! ¡El director Buria! ¡Tenemos más de lo que esperábamos, Jarvis! ¡Más vale que llevemos esto a tu mira! ¡Trazando el rumbo! ¡Pues nada! ¡Continúa la misión! ¡Viajando al destino! ¡Vamos! 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 ¡Si, que guay! ¡Hemos subido a nivel cayendo! ¡No está mal! ¡Potencia 4! ¡Vale! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Está contenta! ¡Camala! ¡De donde está Hull! ¡Por cierto! ¡No ha llegado a entrar en el avión! No lo sé, pero bueno, cosas peores se han visto. Gracias, Bruce. Y a ti, Kamala. Con esto podré empezar a reconstruir Shee como es debido. Si alguna vez necesitáis algo, llamadme. Estoy segura de que nos veremos muy a menudo. Será un placer, directora. Siento que debería hacer un saludo o algo. No hace falta. Buena suerte a los dos. Jarvis, ¿podrás llevarnos hasta Tony? Esto llevará tiempo, pero debería poder encontrar al señor Stark. Mientras, he descubierto algo en la sala Harm que podría interesarle a la señorita K. ¿La sala qué? La máquina holográfica de realidad aumentada. Los Avengers la usan para entrenar. ¡Fuala! ¿Qué pasote? Pues sí, no te digo que no. Sin embargo, debo advertir que el sistema podría ser un poco irregular. ¿Es segura? Solo hay un 0,0001% de riesgo. Ah, esto... Vale, confío en ti. Continúe por la zona de la tripulación. La sala Harm está en la planta inferior del hangar. Gracias, Jarvis. Vamos a ver la sala esa. Que imagino que será entrenamiento, pues mayormente. Y a ver cómo es. Imagino que será en modo tutorial. Realmente. Así que, guay. ¿Quién es? Phil Sheldon. Lo que acaban de ver era una grabación borrosa de un teléfono viejo. Pero no hay duda de lo que muestra. El increíble Hulk, sembrando el caos en algún lugar del noroeste del Pacífico. Lo he recibido de una fuente anónima que dice que se despertó en su campamento por el ruido de disparos, gritos y un gruñido inconfundible. Se acercó al barullo con cuidado y grabó este vídeo exclusivo del Gigante Verde, luchando contra lo que parecen unos soldados armados. Sabemos que la zona está cerca de un viejo archivo de Industrias Stark. Así que la pregunta que se hacen muchos hoy es si estamos asistiendo al renacer de los Avengers. Y si es así, ¿significa que estamos volviendo a la era de los héroes o a la del horror de Leide? Uf. Madre mía. La historia que se inventan, ¿eh? Esperad un momento. ¿Aquí hay algo? Bueno, si están bien tapados, sí. Si no, ¿no? Cuesta creer que esto sea real. O sea, acabo de volar en un Queen Jet hasta una base secreta de Sith. Hemos visto a Nick Furia. Y ahora estoy hablando con Yardis y... Sigo flipando. Lo siento. No hace falta que se disculpe, señorita Khan. Bueno. Buen guay. Vamos a ver. Entramos. Imagino que será por aquí, ¿vale? ¿No hay nada para coger? Con todos los cacharros que hay, por aquí no hay nada. ¿En serio? Vamos a ver. ¿Qué tal? Comenzando. Pues comenzando, ¿no? Veamos. La Salahar. Te damos la bienvenida a la máquina holográfica de la realidad aumentada de Salahar. Salahar es una simulación de entrenamiento de combate diseñada para que los Anbangers practiquen y perfeccionen sus habilidades. ¿Vale? ¿Qué tal virtuales? Que... Madre de tita mía, ¿eh? Ya. Esto es el entrenamiento. Ser Tony Stark. Pulsa el círculo mientras te mueves. En cualquier dirección para esquivar los ataques. ¿Vale? Valdita sea. Vale. Vale. ¡ lies ! ¡Hu! 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 Ahí, vale, genial Ahí Ahí, vámonos A ver, esto mola Para esquivar, para saberlo la próxima vez Cuando me ataque Ahí, ya más o menos lo sabía Pero no sabía que se podía hacer tan desseguido Ahí, vamos allá A ver si A ver si me salen las aversiones Completadas Vale, genial Es que yo creo que había que esperar a que me golpearan Ahora, mantener el círculo Mientras luego saltar el enemigo Vale, eso lo he hecho 20.000 veces ya Es lo que sabía hacer Una Dos Y tres Vale El tutorial que llega un poco tarde yo creo Pero bueno R2 Para indicadores amarillos Vale A ver Me golpeé Maldita sea A ver si ha dado alguno bien Ahí va No No sé cómo contrarrestar a los enemigos No he hecho uno aún Ahí Vale Es eso Pero es con Ahí Otro Vale Este es más complicado Vale Todo hay que decirlo Pero bueno Fácil A ver lo que me explican ahora O lo que me dicen Ahora La energía instantánea De un héroe Limita las habilidades defensivas Las energías se vacía Cuando Se usa la habilidad ofensiva Y se recarga A lo largo del tiempo Mediante acciones ofensivas Vale De un héroe Ahí Vale Genial Uuuh Toma ya Lo he hecho Sí Lo he hecho No sé ni cómo Pero lo he hecho Algunos héroes Pueden planear Desde el suelo Mantén X Para acceder a los héroes Que se meten en 20 Vale Wow Pues sí Vale Maldita sea Malditos Me pueden trolear Por aquí mucho Bueno Puedo disparar También Vale Esquivado Y a ver Lo que me dicen Ahora Vamos allá Uno fuera Otro fuera La jucas Vale 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 Vámonos Acabo con el Stark Vámonos Vámonos Ahí 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 Genial Está Vámonos Ahí Vamos ¿Dónde están? Ahí va Y eso Maldita sea Vámonos Vámonos Colega Aquí va Aquí va Ahí va Me ha pillado Ahí va Ahí va Ahí va A ver colega Lo siento Tienes que morir Ahora mismo Ahí va Me mata No, me matan No, me han matado Guau ¿En serio? ¿Me han matado en el entrenamiento? Es que madre mía Y eso que lo tengo puesto fácil ¿Vale? Y eso que lo tengo puesto fácil Y me han matado en el entrenamiento Esto es increíble ¿Vale? Un poco increíble Todo ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver si Hacemos el entrenamiento Al menos ¿Vale? Vamos allá Es que antes Me han quitado muy rápidamente Lo de La vida Maldita sea, tío Es que pierde energía Yo creo Por el momento Y eso es una cosa Que no pasaba al principio O sea Ahí estamos Vámonos Hola ¿Qué tal amigos? ¡Pum! A su caso ¿Vale? Hola ¿Qué tal? ¿Vale? Voy acostumbrándome A manejar Iron Man Esto siempre viene bien Tú, 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 tú Y además La silla de distancia Puede venir hasta mejor ¡Ey! ¿Qué le va? ¿A dónde vas? ¿A dónde habrá ido? No lo sé Pero vamos a esquivarlo Por ahora Vale Vale Aquí está Abajo Y otro amigo ¡Pum! 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 ¡No! Ahí va Pensaba que me había matado No, otra vez No, otra vez Ah, no Vale Vale, venga Bien Ahora lo conseguí Vale Desafío de Han Enhorabuena Has completado una simulación De entrenamiento De combate De la máquina Lográfica De realidad aumentada Se han desbloqueado Desafíos De la sala Han Más difíciles Que ya están disponibles En la mesa de guerra Se le opciona El reporte En la mesa Para acceder A los desafíos Vale Bueno Genial Nos vamos para allá La última ubicación Conocida del señor Stark Es la finca De su familia Golden Acres ¿Puede que allí Encuentren alguna pista De su paradero actual? Ni me suena Está claro Que no quiere Que lo encuentre Sin duda La finca Se ubica En una zona Remota de Nevada Puedo proporcionarles Las coordenadas Exactas Cadena de misiones Icónica Disponible Ya está disponible La cadena de misiones Del increíble Hull Se le opciona Estado verde En la mesa De guerra Para comenzar La cadena de misiones Al completar La cadena de misiones Obtendrás El equipo exclusivo Y Atuendo El icono de Hull Las misiones Pueden seguir Usando la mesa De guerra Mediante Objetivos Abre la mesa Y luego Pasa el E1 Vale Eso es lo de la Tarjeta de desafíos Y esto es lo de la Misión en estado verde Subestimación cero Cosas así Vale Subestimación cero Subestimación cero Subestimación cero